Hola a todos, buenas noches a todos los que van a ver este en vivo Pues hoy vamos a platicar un ratito ya después de mucho tiempo que teníamos ya sin hablar nada Sin hacer videos nada de este rollo Y hoy pues en la mañana se me cansó la paciencia Y ahí me agarré allí con una persona que se hacía pasar por amigo pero era el enemigo Ahora traigo ganas de platicar con ustedes y esto le va a molestar mucho a ese señor Porque lo que voy a decir le va a doler Pero la verdad que yo no tengo la culpa porque yo le dije por las buenas Señor déjese de cosas, póngase a hablar de sus videos, de su familia, de usted, de su grupo Deje de andar metiéndose en donde no lo llaman Y no entendió Y él decía que era mi amigo, que él me apoyaba, que él esto Yo ya les había dicho a mis fans que él nada más estaba haciendo eso para crecer sus páginas Él según andaba defendiéndome de la señora esa que le dicen la jarocha Y de esa señora que la Claudia Saldaya Según andaba defendiéndome de él Que porque esas señoras, ay que no sé tanto que hablaban de mí Y le dije a él voy a creer que según tú querías defenderme y apoyarme de esas señoras Que hablaban tanto de mí Le dije ya te pareces a ellas O sea, le dije ya te pareces a ellas Primero apoyando y ahora ya se la pasa hablando Bueno, ese señor se llama Don Domingo Vida allá en Chicago Y yo la verdad le tenía mucho respeto Porque pues sí, 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 sí me daba consejos, ¿verdad? Y me gustaban sus consejos Pero después no me gustó Que ya todo el tiempo quería darme consejos Y todo el tiempo quería que a fuerza se hiciera lo que él quería Y ya, pues ya le dije pues no eres mi padre ¿Verdad? Y se enojaba Y entonces vamos a hablar de eso Ese señor, a mí no me interesa si se hace famoso Que mencione su nombre, no me interesa Me dicen mucho no les des fama Ya no hables de eso Bueno, pero pues esta va a ser la última vez O sea, yo hace rato hice un video Y platiqué eso Que iba a transmitir en vivo y así Me defendí Y aclaré las cosas Con mis hermanos de testigo y la tía Karen Yo ya tengo un rato que no me meto en esto Me alejé de esto A pesar de que mi otro hermano Anda todos los días haciendo videos ahí burlándose de mí No lo menciono para nada Porque no quiero entrar en controversias Ni a su otro amigo que anda ahí Ni a su otro amigo que me ve 6 mil dólares Que no me paga Entonces yo no quiero meterme en ese rollo Porque yo ando bien ocupado acá con lo mío Gracias Barrita Torres Chulada, muchas gracias por apoyarme Entonces lo que les voy a platicar Yo todo lo que les voy a decir Son verdades Yo no tengo que inventar absolutamente nada No tengo tiempo yo para chismes No tengo tiempo yo para eso Yo ando bien enfocado Ayer terminé de grabar bien tarde Pero grabé 3 rolononas bien buenas Que ya las van a escuchar ustedes En todas las plataformas digitales También yo voy a subir mis discos pasados Donde viene mi más grande amor Te quiero mi niña Ya te olvidé Un corrido que se llama el amanecido Vienen muchas rolas Que se las voy a subir a toda la gente Que las está esperando ya Porque ya quieren escuchar más música nueva a mí Yo ya había dejado esto De hacer videos de esto Pero también ya se me cansó la paciencia Que el señor Domingo De ahí de Chicago Anda diciendo que Él me dejó quedar en su casa Y que yo no les di para el hotel Y que no sé qué Y que las tocadas que él me consiguió en Chicago Que a mí se me habían cerrado las puertas Y que él me las abrió Y que por él entré a Chicago Y pues eso no está bien Entonces yo les platico aquí Que pues el señor Quería que yo fuera su compadre Ustedes vieron ahí Él les comentó Que querían que yo fuera su compadre Y yo la verdad No acepté No quise ser su compadre Porque él me quería Para compadre Por favoritismo No por un compadre bien así Él quería para Pues para hacerse famoso Y andar allí Por muchas cosas Yo no quise ser su compadre De por sí Con todo respeto Nunca me ha gustado ser compadre Nunca me ha gustado Eso no sé No sé Cosas verdad Del destino Y a cada quien su rol Entonces Pues resulta que Desde que le dije Que ya no quería ser su compadre Que no quise Y pues que ya O sea La amistad estaba Pero que pues dejara hablar de mí Y dijo que sí Que iba a dejar hablar de mí Que él se iba a enfocar en lo suyo Y no No entendió Siguió hablando Inventando hasta lo que no de mí Y ya pues se enojó Él quería que lo mencionara Y que lo mencionara Y no yo nunca A mí me decían Don Domingo está hablando mal de ti Y qué onda con el señor Que está haciendo esto de ti Que esto de lo otro Manda a los lagos Saluditos Un fuerte abrazo para Manda a los lagos Salud para su hija Oiga también que ahí me escribe en Instagram Me comentó de ustedes Que querían grabar una de mis canciones Y un dueto y todo Les mando un fuerte abrazo A Manda a los lagos Que han sido muy famosos desde antes Y vamos a platicar todo eso Sale Y entonces Pues resulta que El señor A fuerzas quería que nos Que nos quedáramos A dormir en su casa A fuerzas Terco Que él traía cobijas Que él traía colchones Que esto y que lo otro Nos rogó mucho Y nos rogó bastante Se los juro Decían mis hermanos Güey no te quedes ahí Güey No hay que quedarnos Mejor hay que agarrar un hotel Porque pues luego van a empezar a hablar Que hay que esto y que lo Le dije No güey Don Domingo es buen amigo ¿Cuándo va a empezar a hablar mal de nosotros? Salud Yo así le dije Porque pues yo lo estimaba al señor Yo lo tenía respeto Y no van a creer que lo que me dijo Mi hermano Juan y mi hermano Chuma Tenían razón Tenían toda la razón Ese señor Domingo Nomás quería hacer eso Para después hablar Y decir que hizo eso por nosotros Dios mío Hasta donde llega la gente Nunca más me vuelvo a quedar En la casa de alguien Nunca más vuelvo a comer En la casa de alguien Y si como en una casa de alguien Les voy a pagar su comida Para que no se queden hablando De uno La neta La neta que sí Porque nomás quieren tener a uno En sus casas Que coma uno Y después empiezan a hablar Y pues eso no está bien Entonces lo que yo les quiero decir Es de que Pues él decía que Que yo no le pagué hoteles Cuando en realidad Él nunca me pidió un peso Ni yo le dije que le iba a dar Él me dijo Quédense aquí Mañana comemos aquí Hacemos una carnita Y que esto y que lo otro Dice Vámonos en mis carros Dice la tía cara Hay que rentar un carro Aquí está A cinco minutos para rentarlo Dice No aquí tenemos carros Y que aquí nos vamos Y que no sé qué Así menos se los juro Yo no tengo por qué mentirles Estoy hablándoles sanamente No me estoy inventando nada Estoy hablando Lo que salga de mi mente Lo que ya está grabado No me estoy inventando nada Total que El señor Está diciendo que Que yo no le di para los hoteles Y que no sé qué Y que las tocadas Que hicimos en Chicago Que las hicimos por él Que él fue el que nos las dio Que él nos abrió puertas Un montón de cosas Que nada que ver Ahora Dice que tiene gente Que no sé Con quién me estoy metiendo Que él va a mandar A hacerme algo Y que no sé qué Total Yo no tengo miedo Para nada Pero si al cabo Pase algo Pues vamos a saber Qué viene por él Pero yo no tengo miedo Porque Yo ando tranquilo Y tengo con qué defenderme Y no me voy a dejar Porque él se está metiendo Conmigo No yo con él Yo le dije Don Domingo Deje de hablar De José Torres Si no quiere apoyar O cualquier cosa Ya ¿Por qué tiene que a fuerzas Hablar de José Torres? ¿Qué le interesa a él? Y pues eso es lo que me enojó Que no entendió Y siguió hablando Inventando Y que él me daba consejos Que él me decía esto ¿Cuáles consejos? Que se los dé a él Que se los dé a él Y que aprenda Que no tiene que andarse metiendo En vidas ajenas Ese consejo Se los debe de dar él A él le faltan Yo ando bien Yo gracias a Dios Sin consejos de nadie Yo hago lo que hago Por mi propia vida Y por mi familia De mis hermanos y hermanas Y yo lo hago Para nosotros salir adelante A mí no me gusta Estarle recibiendo consejos A nadie Porque luego Están ahí cantándote Todo lo que hacen por ti Por eso nunca me ha gustado No es que no me deje ayudar Es porque la gente Es así Quieren darte un consejo Y decirte que Como mi hermano Mi hermano Mi hermano El que me hizo el mal Mi hermano El que traje de México El que me pagó mal Él dice que Que él me dijo Que hiciera videos de remedios Que él fue el que me dio las ideas Ninguna idea me dio Es pura mentira Pura mentira Nunca me dijo que hacer Yo fui el que hice todas mis ideas Porque si él me hubiera dado las ideas Pues se las hubiera hecho para él ¿Por qué no las hizo para él? Yo agarré todas mis ideas De hacer mis videos A mí nadie me dijo cómo hacerle Y nadie me dice qué hacer Y cómo hacer Yo hago todo Tengo mucha mente para hacer eso Me gusta el internet Me gustan las redes Me gusta hacer videos Nadie me dice qué hacer Yo solo saco mis ideas Yo solo hago mi contenido Yo busco la manera y la forma De yo crear contenido Para todos ustedes Contenido entretenido Aunque a veces se hacen polémicas Y todo Pero es parte del entretenimiento Y la gente a fuerzas Quiere estar ahí Diciendo que ellos me dicen qué hacer Que ellos me dan consejos Que ellos me ayudan Pero yo les quiero decir a mis fans A mis fans que me apoyan Que no crean en ese señor Que se llama Don Domingo No se dejen engañar de él Porque él Él hace que es bueno Y él hace que esto Y que lo otro Pero no Él dice que tiene gente Que no sé qué Y que esa mano Que la tiene lastimada Que fue por tantos Que le dieron Y que le pegaron aquí Que le pegaron acá Y que no sé qué Y que pues Él tiene mucha gente Él dice eso Siempre saca eso Que él tiene mucha gente Y que hace esto Y que cuidado Que no se metan con él Así mero me dijo Pero yo no le tengo miedo Porque estamos en Estados Unidos Y aquí Que se ponga con la ley A ver si es valiente Yo nomás le dije Lo que le tenía que decir Es un señor Lo respeto Y allí Le hablé Para decirle algo Pero me hizo enojar Y se la rayé ¿Por qué? Porque él también me la rayó Y los dos nos agarramos allí Pero él tiene la culpa Porque él está hablando Inventando cosas Que no tiene que decir Entonces ya Este es el último video Que yo hablo de ese señor Yo nomás estoy limpiando mi nombre Aclarando las cosas Yo a su esposa Cada que nos hizo de comer Yo le di dinerito Por el agradecimiento Tan buena onda Que fue la señora Que se levantaba tempranito A cocinarnos Los dos o tres días Que nos quedamos allí Al máximo la señora Nada que ver O sea yo a la señora La respeto Y yo tengo que respetar A mis mayores Pero también Que no me falten El respeto a mí Entonces esta señora La esposa de Don Domingo Yo le mando un fuerte abrazo Y pues le agradezco Todo lo que hizo por nosotros En darnos comida En tratarnos bonito Le agradezco a la señora Y a sus hijas también Yo no tengo nada que ver con ellas Pero también el señor Que no se pase Que no se pase Al estar haciendo Lo que hace Que pues me quería tener En su casa allí Para presentarme a su hija Para esto y para lo otro Y la neta eso está mal Eso está mal Eso está mal Eso no se tiene que hacer ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!